Hola, en este vídeo os voy a enseñar a hacer a la hermana de Doraemon, que es Doraemon, que es muy mona y es muy simpática y bueno, sale de vez en cuando en Doraemon. Para ello vamos a necesitar gomitas de un color naranja clarito una gomita de color azul cielo para ponerle en el collar, gomitas doradas, rosas para la nariz, negras para los ojos, blancas y rojas. En este vídeo quiero saludar a Marta Paredes Sánchez y a su mejor amiga Manal Benaini, que será su cumpleaños creo en breve, a Juanillo Guiller Secret, otra vez, a Madeline, Raúl Zapata, a Noemí Márquez, María Paula Solano Ramírez, creo que era Paula, gomitas a Joan Antoni M y a Isa de MG, creo que no me he dejado a nadie, si me dejo a alguien sobre todo decirlo, y nada, siento la espera de no haber podido subir un vídeo antes, pero con las navidades se me ha pasado el tiempo que no he podido hacer absolutamente nada. Pues nada, vamos a empezar con Doraemon. Bueno, vamos a empezar haciendo los lacitos, el lacito que lleva arriba, Doraemon, cogemos una goma, single band, lo ablamos y ponemos aquí en forma de 8. Cogemos otra gomita, single band y así. Ahora sacamos estas de aquí abajo y esta, así. Ahora vamos a coger dos gomitas, two bands y las ponemos aquí. Y sacamos otra vez las dos de abajo. Así. Y esto lo vamos a reservar, que será una parte del lacito de Doraemon. Vamos a hacer otro exactamente igual. Gomita, single band, así, en forma de 8. Single band, gomita, ponemos aquí, sacamos. 2 bands, 2 gomitas, 2 bands, 2 gomitas, y sacamos. Así tenemos los dos lacitos de Doraemon. Ahora vamos a empezar ya con los brazos de Doraemon. Cogemos dos gomitas, two bands, del color que vosotros queráis. Esto es como un orange, un naranja, como el de Doraemon, más o menos. Buscad más o menos un color que se asemeje. Cogemos dos gomitas más, two bands, y otras dos gomitas más, two bands. Vamos a hacer aquí lo mismo. Two bands, two bands, dos gomitas, dos gomitas. Ahora vamos a poner aquí dos gomitas blancas. Two bands, white. Y aquí también. Ahora cogemos una gomita blanca y ponemos aquí y doblamos tres veces. Una, dos, que se me escapa. Y tres. Three times. Three times. One, two, three. Three. Ok. Ahora cogemos el gancho, el hook, y sacamos estas gomitas de aquí. Apartamos. Así. Esto es facilito. Y ahora las de este lado. Apartamos las blancas. Y así. Ahora sí. ¿Vale? Y ahora vamos a sacarlas y las vamos a reservar. Vamos a reservar los bracitos para después. ¿Vale? Ahora vamos a empezar por la cabeza. Ponemos dos gomitas, two bands, de color naranja, orange. Dos gomitas más aquí. Aquí vamos a poner otras dos gomitas más. Vamos a poner aquí dos gomitas más, de color blanco. Two bands, wait. Aquí también. Aquí también vamos a poner de dos en dos. 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 Y dos más, two bands. Aquí también. Aquí dos más. Y aquí también. Ahora, a partir de aquí, vamos a ponerlas de color naranja. En estas y en estas. Aquí seguiremos con blancas, ¿eh? También de dos en dos, ¿eh? Dos gomitas, naranjas. Two bands, orange. Aquí también. Aquí también. De dos en dos. Aquí también. Y aquí también. Y aquí las vamos a poner blancas. También de dos en dos, ¿eh? Two bands. Así. Y así. Y ahora, aquí y aquí, vamos a ponerlas de color naranja. También dos gomitas, ¿eh? De dos en dos. Two bands. Y two bands. Vamos a poner las patitas. Y vamos a coger tres gomitas. Free bands, ¿eh? Free bands. Y las ponemos aquí. Las tres. Ahora cogemos otras tres. Free bands. Y las ponemos aquí. ¿Vale? Y ahora cogemos también otras tres. Free bands. Y las ponemos aquí. Estas ya blancas, ¿eh? Y otras aquí. Así. ¿Vale? Una vez ya tenemos hecho esta forma, lo que vamos a hacer es una pequeña extensión para ponerle aquí, que nos haga las veces de la carita alrededor. ¿Vale? Vamos a coger. Lo vamos a hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con el gancho. Cogemos dos gomas y... ¿Eh? Two bands. Y las doblamos. Ahora cogemos dos gomas más. Y pasamos por aquí. Y ahora cogemos dos gomitas más. Y... Así. Y esto lo vamos a poner. Tal cual. Aquí. ¿Vale? Así. Esta después la pondremos aquí. Pero para que nos haga un poquito de continuidad del color, vamos a dejarla de momento aquí, que también nos molestará poco. ¿Eh? Luego quedará así puesta, ¿eh? Pero para que al pasar esta gomita de aquí no nos quite este color naranja que queremos de la cabecita, vamos a dejarla de momento suelta. Y en el telar lo podemos hacer igual. Cogemos dos gomitas, las ponemos aquí. Cogemos dos gomitas más. Two bands. Las ponemos aquí. Y cogemos dos gomitas más. Y las doblamos y las ponemos aquí. Ahora sacamos esta. Así. Y estas de aquí. Y ya tenemos la extensión. Y la vamos a poner, vamos a ponerla en el mismo sitio, ¿eh? Pero al otro lado. Igual, ¿eh? La vamos a dejar así, ¿eh? Para que así después nos llegue la continuidad de color y quede más bonita. Ahora vamos a hacer los ojos. Vamos a poner una gomita negra, single band, black, y uno, dos, tres, cuatro. Four times. Y vamos a coger una gomita blanca, single band, white, y vamos a pasar por aquí. Así. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacer otro exactamente igual para ponerlo aquí. Así que cogemos gomita negra cuatro veces, four times, gomita blanca, single band, white, pasamos por aquí y ponemos aquí. Así. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la nariz. Para hacer la nariz vamos a coger una gomita de color rosa, single band, pink, y una, dos, tres, y cuatro. Ahora vamos a coger una gomita, ahí, dos gomitas de color blanco, y vamos a pasar la naricita a través de las gomas, ¿eh? Una vez lo tenemos así, vamos a ponerlo acá justo en el mismo sitio donde hemos puesto los ojitos. Así. Y vamos a pasar la nariz aquí arriba. Así. Ahora vamos a coger los brazos que teníamos reservados y los vamos a poner justo aquí. Así. aquí tenemos la extensión, pues aquí pondremos los bracitos. Y aquí también. Así. ¿Vale? Ahora vamos a coger gomitas y vamos a ir poniendo triángulos. Aquí cogemos dos gomitas, two bands white, y ponemos aquí en forma de triángulo. Triángulo. Subimos el ojito así más hacia arriba. Así. Cogemos dos gomitas más, two bands, white, también aquí en forma de triángulo. Y ahora vamos a ir poniendo triángulos de color naranja. así, ¿eh? De dos en dos las gomitas, two bands, triangle, ¿eh? Triángulo. Esto es para que nos quede cogidito. Las cogemos naranjas porque se verán por aquí. Tienen que ser de color naranja, ¿eh? Del mismo color que hayamos hecho esto. así. Aquí, dos más. Y ahora cogemos una gomita single band, doblamos, ponemos aquí y volvemos a doblar. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí cogemos una gomita, la doblamos y la ponemos tal cual, porque así nos hará un poquito el aspecto de la patita más doble. Cogemos otra gomita, doblamos, single band, doble y la ponemos aquí. Aquí sí que la he doblado más, pero aquí solamente doble. Y ahora vamos a empezar a sacar gomitas. Vamos a empezar por este lado de aquí, apartamos estas, estas de aquí y vamos a sacar estas. ¿Vale? Y vamos a seguir con estas de aquí. Así, ¿veis? Es muy fácil. Tenemos que sacar las de abajo del otro. Y ahora aquí nos esperamos que tenemos que sacar estas de aquí para luego sacar estas. ¿Vale? Así que empezamos con estas de aquí igual que hemos hecho en el otro lado. Así. Ahora estas. Así. Y ahora vamos a sacar estas para poder continuar hacia arriba. aquí aquí tenemos tenemos que sacar esta primero, ¿eh? Que es la que está más arriba de todo. Cuando hay un cruce siempre hay que sacar la que está más arriba del todo, ¿eh? Entonces apartamos las que hemos puesto aquí y sacamos estas. Así. ¿Vale? Ahora nos tocan estas. Apartamos y sacamos esas de ahí. Y ahora la de en medio. Así. ¿Vale? Ahora ya podemos sacar tanto las de en medio hacia arriba del todo como estas también hasta arriba del todo, ¿eh? Voy a seguir con las del medio ya que las tengo aquí. ¿Eh? Es ir sacando estas de aquí. ¿Eh? Apartamos los triángulos y vamos subiendo hasta el final. Así. Hasta aquí. ¿Vale? Una vez hemos llegado aquí vamos con los laterales que nos pararemos aquí, ¿eh? Que tenemos que poner la extensión. Estas de aquí son las que nos tocan. ¿Eh? Así que apartamos todo. Apartamos todas las gomas de aquí y cogemos únicamente estas dos de abajo del todo. ¿Eh? Así. Con cuidado no se os rompan que aquí hay mucha goma y es fácil de que por la presión se rompan. Aquí vamos a sacar estas. Así. Y ahora es ir subiendo del mismo modo hasta arriba. Aquí tenemos uno de los bracitos. así que apartamos todo. Además ¿Veis? Así. Tenemos que sacar esta. Esta de aquí abajo. Así que apartamos todas las gomas y nos quedamos únicamente con las dos de abajo del todo. Con cuidado no se rompan que siempre que hay muchas gomas juntas es fácil de que se rompan. Aquí tenemos la extensión. Hacemos lo mismo. Aquí es más fácil porque son blancas así que apartamos las naranjas y cogemos las blancas. Aquí se vuelve a complicar porque hay más blancas pero son siempre las dos de abajo del todo. ¿Veis? Que apartamos todas estas gomas y cogemos las dos gomitas que están abajo del todo. Así. Y aquí igual. Así. ¿Vale? Y aquí nos paramos porque tendremos que poner la extensión. ¿Veis? La podemos poner ya si queréis tal cual y así. ¿Veis? Es para que nos exiga la continuidad naranja. Si no, aquí nos quedaría un poquito el blanco este por encima. Ahí es para que nos quede la continuidad. Y ahora vamos a seguir con este otro lado desde aquí abajo. Igual. Tendremos que sacar estas de aquí. Así que aquí apartamos todas las gomas y sacamos las dos de abajo del todo. Y aquí igual. Ahora estas de aquí. Lo mismo es apartar y sacar las dos gomitas de abajo del todo. Aquí lo mismo hay que sacar estas de aquí. Aunque tenemos que pasar el gancho ¿Veis? Se pasa el gancho y se cogen las de abajo del todo. Así. Ya digo siempre que hay muchas gomas con cuidado que la presión puede hacer que se rompan. Aquí es fácil porque son las blancas. Pasamos así. Ahora hay que sacar estas. Apartamos todas y cogemos las de abajo. Y aquí igual. Una vez hemos llegado aquí hacemos lo mismo que con del otro lado con la extensión. La cogemos y la ponemos aquí. Una vez. Tenemos hecho esto lo que vamos a hacer es poner vamos a coger una gomita naranja single band orange y las orejitas lacitos que teníamos guardados de antes vamos a pasar uno así por aquí y la vamos a poner aquí justo aquí ¿Vale? Y ahora vamos a poner la otra igual cogemos otra gomita single band pasamos el lacito orejita que habíamos hecho antes y ponemos de igual modo aquí así así ¿vale? y una vez está puesto lo que vamos a hacer es sacar estas de aquí abajo apartamos todo y sacamos las gomitas de abajo del todo y las pasamos hasta aquí así y ahora estas de aquí que son estas de aquí abajo apartamos y pasamos por aquí una vez ya tenemos hecho esto vamos a coger dos gomitas de color naranja y pasamos el gancho por aquí las atravesamos todas y nos las traemos aquí para anudar así y ahora ya podemos sacar a dorami del telar ayudaros del gancho en los sitios que haya más gomitas así y una vez está así vamos a ir arreglando nuestra dorami sacamos los ojitos sacamos la naricita rosa por aquí así y lo que vamos a hacer ahora es esconder estas dos gomitas por aquí detrás cogemos así y nos la traemos aquí detrás para esconderlas así así ahora ahora estas gomitas de aquí las vamos a pasar aquí delante es para que nos quede las patitas un poquito así pero la podéis dejar igual como son del mismo color pero así os queda con continuidad así ahora hay que ponerle el collarcito el collarcito con el cascabelito vamos a coger una gomita de color dorado para hacerle el cascabel y una dos tres y cuatro y lo vamos a pasar a través de una gomita de color azul por aquí por aquí así así vale y ahora cogemos adorami vamos a pasar el gancho por aquí detrás hasta justo ponerlo aquí en medio y vamos a coger estas gomitas y aguantando la bolita dorada que sea el cascabel nos vamos a llevar las gomitas azules hacia atrás así y estiramos y vamos a pasar toda la cabeza así ahí está ¿veis? y así le tenemos puesto el cascabelito adorami así ¿vale? pues aquí tenemos adorami ¿eh? que ha quedado la más de mona y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¿eh? venga dadle al me gusta suscribiros y así poquito a poco iréis viendo todos los vídeos que subo hasta la próxima